El sur también existe Martín Enríquez y Francisco Vega te invitan al Grand Tours por todo el sur del país Llegamos demasiado En un amplio recorrido por Barahona El Lago Enriquillo El Polo Magnético Las Marías Los Patos Cruce de Ocoa Parque Nacional Jaragua Pedernales Playa Monterrío Cabo Rojo Enriquillo Bahía de las Águilas Entre otros impresionantes y paradisíacos lugares que nos regalan la naturaleza en el sur del país Ven a hacer turismo interno con nosotros Información 829-468-4651 Francisco Vega, haciendo turismo interno para que conozca la belleza de tu país